Cuarta, estoy fíjate, culero de cuarta, voy a tener ochenta años y fíjate como estoy, mira, cacarandona, cacarandosa, mira, aquí te recarga, mira, aquí te recarga, mira, aquí te sientas, mira puto, mira puto, aquí estoy, mira, y voy a tener ochenta años y no ando con el pijo, y ya te vas a morir perro, ya te vas a morir perro, el pijo quisiera verme pero te vas a sentar, mira, en esto, para que me veas, ay, ay, no puedo caminar, ya tiene ochenta años, sesenta años, sesenta años, como algo para ya ver, este es eso, te voy a entrenar, de tu puta madre.